La importancia y la satisfacción, Rodolfo, a nivel personal de montar este International Fight Weekend en República Dominicana en medio de la pandemia del COVID-19. Mira, ha sido un gran reto poder hacer este tipo de eventos, pero gracias al apoyo de las autoridades, tanto de deporte como de salud pública, que facilitaron, aprobaron el protocolo, se sentaron con nosotros. Y hoy aquí, miren detrás de mí, están peleando un dominicano contra un peleador extranjero y esto está siendo televisado en todo el mundo a través de UFC Fight Pass, el medio más importante de artes marciales mixtas. Así que esto es un gran logro, no solo para nosotros como organización en Fighting Force, sino también para la República Dominicana, que está demostrándole al mundo que estamos haciendo deporte y que estamos reabriendo las actividades de manera segura y siguiendo las medidas de seguridad. ¿Los dominicanos podrán seguir recibiendo oportunidades de pelear en promotoras a nivel internacional? Sí, esa es la idea. Nosotros tenemos una visión de desarrollar el talento local y los mejores talentos poder exponerlos, no solo a través de, como dije, UFC Fight Pass, sino también a promotoras mundiales para que lleguen a las grandes ligas de la MMA. El mensaje, por último, a toda la comunidad de la MMA en la República Dominicana y del deporte general, para que se den cita a este tipo de eventos cuando ya estemos viviendo en una normalidad y que apoyen este tipo de disciplina. Mira, gracias a Dios, la fanaticada de artes marciales es muy leal, muy fiel y apoya, eso es algo bueno y cada día se unen más personas que ven lo que estamos haciendo, ven la disciplina y el talento de estos muchachos y se unen. Así que gracias a todos y decirles que sigan apoyando nuestras actividades, que nos sigan en redes sociales, arroba Fighting Force y se den cita cuando las circunstancias lo permitan y podamos tener público. vengan y apóyenos como siempre.